Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión, gracias por sintonizarnos. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional, se les conoce como los temibles de oriente, una banda de secuestradores que fueron capturados esta madrugada luego que se realizó una profunda investigación y un operativo bien montado por las autoridades en donde lograron liberar a una mujer que estaba secuestrada desde el pasado sábado. La madrugada de este martes fue desarticulada la banda de secuestradores denominada Los Temibles de Oriente y sumado a esto fue rescatada sana y salva una mujer de 55 años que se encontraba secuestrada. Según dieron a conocer, esto es el resultado de un trabajo de investigación criminal e inteligencia policial. Los indicios comenzaron luego que las personas denunciaran el pasado sábado que estos individuos habían secuestrado a una mujer por quien pedían un millón de dólares a cambio de su liberación. El escenario fue el kilómetro 34 de la ruta al Atlántico a inmediaciones de San Antonio La Paz El Progreso, donde capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal, además de decomisarles varios ilícitos. Son cinco personas, se hacen apodar a ellos mismos como Los Temibles de Oriente. Ahora la Policía Nacional Civil les ha incautado armas de fuego, dinero en efectivo. También se les ha incautado un lote de joyas que habían robado a su víctima. La víctima fue liberada sana y salva y ahora se encuentra en el seno de su hogar. Estas personas buscaban a personas de perfil económico alto para poder venir a agenciarse de dinero fácil, pero hoy la Policía Nacional Civil los ha detenido y los pone a disposición del juzgado correspondiente. Tenemos una actualización informativa con nuestro compañero Alfredo Mendoza, ya que se reporta un tráiler accidentado en la ruta al Pacífico y el piloto está herido. Adelante compañero, buenas tardes. Así es, Eli, gracias y muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como siempre. Amigo televidente, en efecto tenemos información importante y de última hora. Para ello nos hemos trasladado hacia el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico y es que en este lugar hace algunos momentos ocurre un fuerte accidente que repercutió en el tránsito vehicular. Justo el tráiler que se encuentra a mi espalda volcó sobre la cinta asfáltica. Este tráiler se conducía del sur hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, en una de las curvas, en el kilómetro 23, una curva ya bastante pronunciada y conocida por los transportistas como peligrosa, hace que este vehículo de transporte pesado se salga del camino y vuelque prácticamente obstaculizando dos carriles. Sin embargo, al momento de querer retirar este tráiler, hubo la necesidad de bloquear los cuatro carriles. Esto, desde luego, tuvo consecuencias bastante negativas para el transitar vehicular, principalmente para los conductores que proceden del sur del municipio de Amatitlán o bien de la costa sur de departamentos como Escuintla, incluso Xuchitepeque, varios transportistas que vienen desde toda la costa sur y que utilizan la ruta al Pacífico. Ustedes pueden observarlo, ya este vehículo de transporte pesado ha sido colocado, primero que nada, pues ha sido levantado porque estaba tirado acá, pues prácticamente a inmediaciones de la cinta asfáltica. Luego ha sido colocado en esta grúa y posteriormente será trasladado hasta otro lugar en donde no obstaculice el transitar vehicular. Ustedes se pueden dar cuenta, únicamente un carril es el que está funcionando a esta hora para las personas que proceden del sur. Muchas personas también decidieron tomar la vía alterna, la carretera vieja de Amatitlán. Sin embargo, le decimos que esto en ese momento no es recomendable porque pues existen dificultades también al transitar en la carretera vieja debido a un vehículo de transporte pesado que también pues quedó varado en ese lugar y recordemos que la carretera vieja únicamente tiene dos carriles, uno de ida y otro de venida. Esto pues está imposibilitando el paso para que se pueda utilizar como ruta alterna. Ustedes lo pueden apreciar también pues en las imágenes, imágenes que pues hemos venido a recolectar desde hace ya algunos momentos en donde se observaba pues este vehículo tirado acá en el lugar. Incluso pues conocemos que transportaba algunos repuestos de vehículos automotores. Esa es parte de la carga que llevaba. Bomberos pues también se hicieron presentes a este lugar, en este caso bomberos voluntarios y asistieron al conductor del tráiler. Únicamente pues nos informaron que presentaba una lesión en el brazo, pusieron pues, le atendieron. Posteriormente pues el conductor vino a este lugar para hacerse responsable del accidente. Provial también se encuentra acá, de la mano de la Policía Municipal de Tránsito, quienes ya pues en breve liberarán esta vía. Sin embargo, son kilómetros de fila los que se han producido tanto en el sur como en el centro de la ciudad de Guatemala. Alrededor, aquí estamos en el kilómetro 23 y la cola llega alrededor del kilómetro 35 de la ruta al Pacífico con dirección al sur. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes a Estudios Centrales. En cámara mi compañera Sandy González, soy Alfredo Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por brindarnos esta información. Continuemos con más. Este día, fiscales del Ministerio Público y Elementos de la Policía Nacional Civil realizaron un promedio de 18 allanamientos en busca de personas con orden de captura por trata de personas. Le estamos dando seguimiento a una serie de allanamientos que se realiza el Ministerio Público en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil. Para ello, nos hemos trasladado hasta el municipio de Villacanales. Ustedes pueden observar el gran despliegue policial que existe a esta hora de la mañana. También peritos y fiscales del Ministerio Público se encuentran realizando 18 diligencias de allanamiento. De estas 18, 16 se realizan en este municipio de Villacanales. Pues la expectativa se mantiene, ya que hemos conocido que existen alrededor de 10 órdenes de aprehensión. Ya se han ubicado a varias personas indicadas de explotar sexualmente a una jovencita, que es parte del caso y de la investigación que conocemos. En este momento, pues está siendo trasladada ya una persona. Vean ustedes, pues, cómo lo están sacando de este inmueble. Lo van a subir a una patrulla para posteriormente poder trasladarlo. Están trasladando a otra persona ya hacia Torre de Tribunales. Pues ella es indicada de pertenecer a esta estructura de trata de personas. Una mujer de, pues, aproximadamente 30 años de edad ha sido detenida en su casa de habitación en la primera avenida de segunda calle B, esto en la zona 2 del municipio de Villacanales. La diligencia, pues, se realizó acá, pues, en esta casa de habitación, en este inmueble. Y escenas, pues, bastante impactantes también para la familia de esta persona que ha sido trasladada debido a que, pues, prácticamente sus hijos, familiares, se quedan con lágrimas, pues, a la expectativa y a la incógnita de saber qué fue o qué es lo que está pasando, mejor dicho. La Fiscalía trata de personas, pues, ha realizado una serie de allanamientos, exactamente 18 allanamientos. 16 de ellos los realiza en el municipio de Villacanales, tanto en aldeas aledañas como en el casco urbano. El día de hoy se realizan dos operativos, los tenemos nosotros identificados en dos casos distintos. El primero es acá en Villacanales y parte de la ciudad capital, en donde se pretende ejecutar la captura de 10 personas, las cuales están siendo sindicadas por un adolescente de 16 años, que al momento en que su mamá fallece, el papá está en un centro de detención, entonces ella se queda, pues, vulnerable. Hay una vecina que la contacta, empieza a indicarle de que a través de prestar servicios sexuales ella puede obtener dinero y es así como empieza el ciclo de la prostitución y de la explotación. Ella, pues, nos relata a través de su anticipo de prueba cómo se daba el tipo de negociación, dónde prestaba los servicios, identifica a personas que pagaban por tener servicios sexuales con este adolescente. Se piden las órdenes de la prestación respectivas para ejecutarlas. Y en Chiquimula, que es otro caso en donde la Secretaría de Evidencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, presenta una denuncia anónima en donde indican que una persona de sexo femenino envía fotografías y videos de una niña de 5 años hacia Estados Unidos. La persona de Estados Unidos le envía dinero a través de remesas y regalos con tal de que él le envíe fotografías y videos de la niña. Se logra identificar y son familiares, es decir, la persona que envía videos es prima de la niña de 5 años. Se pide la orden de adenamiento para obtener indicios y efectivamente el día de hoy en Chiquimula se localiza a la señora, a la niña, y en uno de los dispositivos telefónicos de la persona por la cual se lleva una orden de aprehensión, pues se localizan imágenes y videos precisamente de la niña que confirma la denuncia que recibimos. Y en más información, esta mañana se logra la captura de dos hombres en dos vehículos que tenían precisamente reporte de robo. Tras una serie de investigaciones, se dio con el paradero de estos individuos que transportaban los automóviles en áreas lejanas a donde se interpuso la denuncia. De inmediato fueron trasladados al juzgado de turno para solventar su situación legal. Y más información, el cuerpo de una persona que falleció hace más de tres días fue localizado esta mañana en un sector de Chiseque, en Altavera Paz. Es Walter Mas quien nos tiene los detalles al respecto. Adelante, Walter. Comunitarios localizan el cadáver de un hombre en estado de descomposición. El cuerpo sin vida de esta persona fue encontrada precisamente en la aldea Chinapetén del municipio de San Pedro Carchá del departamento de Altavera Paz. Inclusive ya estaba siendo devorado por aves de rapiña. Fue identificado como Manuel de Jesús Oshom, de 57 años de edad. Se ignoran las causas de su deceso, sin embargo, ya se realizan las investigaciones del caso de parte de las autoridades correspondientes y establece realmente las causas. Posteriormente a las diligencias, el oxiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley. Desde el departamento de Altavera Paz, reportó Walter Mas. Gracias, Walter, por esa información. Y regresamos a lo que acontece también en la ciudad. Lamentablemente, el intento de robarle su motocicleta y que el propietario se opusiera fue la razón para que un hombre fuera atacado a balazos esta mañana en un sector del Naranjo, en el municipio de Misco. En un insólito suceso registrado hoy por la mañana, un motorista fue víctima de delincuentes al oponerse al robo de su motocicleta. El ataque se originó en el boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco. El piloto del vehículo de dos ruedas fue identificado como Emilio Puak Ico y trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Ix, en donde se le brindó atención médica. Agentes de la Policía Nacional Civil hicieron un rastreo en el lugar para dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Bueno, en la tarde con 13 minutos, tenemos información de última hora que estaremos ampliando en breve, ya que nuestra unidad móvil se dirige para aquel lugar. Sicarios matan a piloto de ruta 1 en la zona 2 y el ayudante resulta herido. Es el tercer ataque de extorsionistas contra esa empresa en un mes y en el mismo sector. Regresamos. Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. Ustedes bien recordarán, ayer hicimos un enlace con Mario Tumín a Zaretaluleu en el momento que una avioneta cayó, que no estaba reportada. Precisamente era una narcoavioneta y hoy el Ministerio Público realizó allanamientos en una vivienda cercana a donde esta avioneta cayó. Tenemos la información al respecto. Ayer le informamos sobre el hallazgo de una avioneta incinerada, donde fue localizado el cadáver de una persona no identificada. Hoy, la Fiscalía de Delitos de Narcotráfico realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en el área de Manchón, Guamuchal, jurisdicción de Retaluleu. Con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, se embalaron indicios importantes para continuar con la investigación. Además, en el lugar fueron localizados varios agujeros, los cuales se presume podrían ser utilizados para ocultar y resguardar ilícito. Las pesquisas del caso aún continúan. Más información en un sector del Naranjo Misco. Un autobús prendió en llamas esta mañana y sus ocupantes naturalmente entraron en pánico. Esto sucedió en el Naranjo y Marvin García nos tiene el informe al respecto. Adelante, Marvin. En la colonia Bosque de San Nicolás, acá en el municipio de Visco, donde ustedes pueden observar un bus que se prendió en llamas. De acuerdo a las personas o los tripulantes de la misma, un cortocircuito ha provocado este siniestro dentro de esta unidad. Pueden observar, se ha quemado todo dentro. Los cojines, los vidrios se quebraron. Según han indicado, venían varios pasajeros. Sin embargo, salieron ilesos porque al notar el humo que salía del motor del mismo, ellos pronto se lanzaron de la unidad y afortunadamente no estamos contando de personas heridas o fallecidas, pero sí impactó la magnitud de las llamas que salían de este bus amarillo que usted puede observar acá con estas imágenes. Estamos ingresando para que usted pueda llevar la idea de cómo se prendió en llamas. Un cortocircuito. Un cortocircuito. Son cosas... ¿Ustedes iban manejando? No, no, no iban manejando. Yo soy el propietario. ¿A usted ese propietario? Yo soy el propietario. ¿Qué le indicaron? ¿Dónde en la caja fue o cómo? Este, fíjese que es en la parte de abajo. Acuérdese que esto utiliza, el sistema eléctrico utiliza mucho cableado, ¿verdad? Entonces... ¿Este es justo escolar o circula de alguna? Colectivo. Es colectivo de ruta corta. ¿Ruta corta? ¿De dónde? Intermunicipal. ¿De tierra 9-2? Así es. Ajá, hacia la 17 avenida de la zona 4 de Misco. Venía totalmente llena la unidad y posteriormente las personas al observar en la parte delantera el humo, ellos de inmediato salieron en esta puerta del lado de atrás de esta unidad, otros lo hicieron adelante y lo que ellos pretendían es salir y no ser alcanzados por las llamas. Estamos de regreso en Noticiete con información de última hora. Les adelantábamos de un lamentable ataque armado al piloto de un bus urbano en la zona 2. Lamentablemente, él falleció. La unidad móvil con José Cotzahá y Marvin García están en el lugar. Adelante, Marvin. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, amigos televidentes. Información importante. Nuevamente, un piloto de la ruta 1 del transporte urbano ha sido asesinado. Ustedes pueden observar, amigos televidentes, se trata del piloto que está fallecido acá. Nuevamente, en la primera calle y tercera avenida de la zona 2, donde hace 15 días exactamente les dábamos a conocer parte del crimen de otro de los pilotos en este sector. La unidad había quedado en este lugar donde nosotros nos encontramos, donde están agentes de la Policía Nacional Civil. Les recuerdo, pueden observar, amigos televidentes, parte del dinero que llevaba el piloto y cuando fue acribillado por sicarios, quien de acuerdo se tiene primeras hipótesis que se trata por el cobro de extorsión. Dos personas también resultaron heridas en este ataque armado en contra de este piloto. Como repetimos, llevaba el dinero en la mano cuando fue atacado. Los bomberos municipales trasladaron a dos personas heridas. Vamos a tratar de conversar con el portavoz, Gerardo Martínez, quien está acá en la escena, para que nos pueda dar detalles si ya fue identificada el piloto y también las personas heridas que nos fueron trasladadas a centros asistenciales. Está con nosotros Gerardo, para que nos pueda comentar sobre este ataque armado en contra de un conductor. Efectivamente, pues, bomberos municipales hemos acudido a esta que es la tercera avenida de la primera calle de la zona 2, donde ocurre este lamentable ataque armado en contra de varias personas. Al llegar, tiene circunstancias médicas, que fuimos destacados desde la estación 1, que está aquí a una cuadra aproximadamente. Al llegar, se localiza a estas tres personas presentando heridas de proyectil de arma de fuego. La primera de ellas es un hombre de 48 años de edad aproximadamente. Este hombre, lamentablemente, ya se encontraba fallecido debido a que presentaba varios impactos de bala en el cráneo. El mismo no ha sido identificado y viste una playera roja, un pantalón de color azul de lona y botas de color café. De este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a Edgar Alberto Pérez Aguilar, de 31 años de edad, presentando una herida de bala en el brazo derecho y también a Marleni Betsabel Juárez, de 29 años de edad, con una herida en la pierna izquierda. Según indican curiosos, esta persona fallecida era el piloto del bus de la ruta 1 de placas comerciales 467 BHC y que el joven de apellidos Pérez Aguilar era su ayudante y que la persona de sexo femenino era una pasajera que iba descendiendo cuando se originó este tiroteón. Muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes al portavoz de los bomberos municipales, quienes fueron los que trasladaron a estas dos personas heridas, identificadas plenamente por parte de portavoz y de los municipales quienes trasladaron y cubrieron esta emergencia. Cabe mencionar también de que hace 15 días, exactamente en esta misma dirección, fue atacado otro conductor quien fue acribillado por sicarios en el mismo sector, solo que la unidad quedó acá, donde está el alto de esta esquina, acá quedó empotrado el bus. Ahora lo hace más adelante, siempre en una de estas sedes de los bomberos municipales, donde ellos acudieron con varias de sus unidades y también otro de los percances que se dio. Solo en el mes pasado fueron dos ataques en contra de pilotos, uno se dio también muy a dos cuadras precisamente de este sector, dos son los ataques en esta misma dirección de la primera calle y tercera avenida de la zona 2, donde nosotros nos ubicamos precisamente en este sector. Esa es la información que yo puedo llevarles en esta hora de la tarde, porque nos mantendremos a la expectativa si el Ministerio Público o familiares y compañeros pilotos se estarán acercando, no descartan paralizar el servicio, tomando en cuenta que son los tres los ataques armados en contra de conductores de esta ruta. Con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin y José Cotzajay por brindarnos esta información que lamentable, realmente imágenes impactantes captadas por una videocámara en donde se puede identificar plenamente a las dos personas que dieron muerte al piloto, lamentablemente. Este es un video exclusivo para Noticiete y que ha ayudado a las autoridades para lograr identificar a estos delincuentes, esperando que se haga justicia. Cambiamos completamente de tema para informarles que hoy el Tribunal Supremo Electoral en un acto especial entregó sus credenciales como binomio electo a presidente y vicepresidente que tomarán posesión el próximo enero. Yasmín Ávila con la información. Muy buenas tardes, Yasmín. Adelante. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral hagan entrega ya oficialmente de estas credenciales al binomio presidencial electo para desarrollar su gestión de gobierno para el próximo 2020-2024. Y en esta ocasión también se les estarán entregando las credenciales a los 160 diputados del Congreso de la República y también a los diputados titulares y suplentes del Parlamento Centroamericano. Culminamos pues este proceso electoral con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente del Estado de Guatemala, a los 160 diputados del Congreso de la República y a los 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano que representan al país en una democracia la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes electos es la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad democrática ha sido plenamente respetada. Al tiempo de concluir oficialmente el proceso electoral, reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a los miles de ciudadanos y ciudadanas que con su trabajo y compromiso en las juntas electorales departamentales y municipales. El Tribunal Supremo Electoral acredita al ciudadano Alejandro Eduardo Yamatey Falla como presidente electo de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020-2024 conforme acuerdo 533-2019 de fecha 22 de agosto de 2019. Dado en la sede del Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de Guatemala el día 3 de septiembre de 2019. Firma el magistrado presidente, licenciado Julio René Solorzano Barrios, doctor Luis Marlo Quineda Ramírez, magistrado vocal 1, doctor Jorge Mario Valenzuela Díaz, magistrado vocal 2, doctor María Eugenia Mijangos Martínez, magistrado vocal 3, licenciado Mario Ismael Aguilar Elisati, magistrado vocal 4, ante mí licenciada Elisa Virginia Guzmán Paz. Será el doctor Luis Marlo Quineda Ramírez, magistrado vocal 1, quien entregue la credencial al señor César Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente electo de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020-2024. Presidente electo Alejandro Giammattei dio alguna declaración después de este acto. Muy buenas tardes. Cuéntanos todos los detalles al respecto. Adelante. Es correcto, Eli. Muy buenas tardes. En efecto, se nos ha hablado de un tema muy importante, y es que desde ayer, un tema que fue algo controversial tras la detención de la ex candidata Sandra Torres, el juzgado ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral un informe, y esto respecto a la discusión que existe respecto al tema de la inmunidad. Y es que precisamente de ese tema es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estarán realizando una sesión de pleno justamente al terminar la entrega de credenciales que se realizó este día. Pero el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha indicado que tienen un plazo de cuatro horas para poder resolver esta solicitud que ha hecho el juzgado para poder determinar en qué momento entonces la ex candidata Sandra Torres pierde la inmunidad. Pero vamos a escuchar estas declaraciones a voz del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que resolver otra solicitud que está haciendo un juzgado de lo penal y que se nos dio un plazo de cuatro horas para contestar algo relacionado con la inmunidad de la ex candidata Sandra Torres. En este caso, ¿habían compartido algún tipo de información el día de ayer? Se hablaba de carpetas que habrían sido trasladadas al juzgado. ¿Tiene que ver esto? Como hemos escuchado, Eli, será entonces este día cuando el Pleno de Magistrados conozca esta solicitud que el juzgado ha enviado para poder determinar en qué momento la ex candidata pierde la inmunidad. Y es que recordemos que hay varias interpretaciones. Una de ellas es precisamente cuando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral oficializan los resultados de la elección presidencial y eso recordemos que fue hace exactamente dos semanas. Sin embargo, una de las interpretaciones también es cuando el proceso electoral termina y el Pleno de Magistrados emite el acuerdo de finalización del proceso. Pero hay varias discusiones respecto a este momento específico en cuando la ex candidata pierde la inmunidad y es precisamente lo que ha solicitado el juzgado de primera instancia penal del Grupo A para poder resolver esta situación. porque recordemos que fue uno de los reparos que la defensa hizo precisamente ayer cuando el juzgado decidió enviarla a prisión preventiva. Así que en cuatro horas se estará resolviendo este tema por parte de los magistrados y sabremos entonces cuál será la resolución y la actuación que tomará entonces el juzgado de primera instancia penal. Así que esta es parte de la información que tenemos. Regreso contigo, Eli. Feliz tarde. Gracias, Yasmin, por esta información. Estaremos al pendiente de todos los detalles. El presidente Morales tomó la decisión de cancelar de manera definitiva la relación entre el gobierno de Guatemala y CICIG notificando para el efecto a Naciones Unidas comunicación que se realizó a través de la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel al secretario general de Naciones Unidas. En su aparición en los medios de comunicación el presidente Morales plantea que se tomó esa decisión por las múltiples violaciones a procesos legales y a los derechos humanos por parte de CICIG. El Ejecutivo señaló que durante 16 meses no fueron escuchados sus requerimientos por parte del secretario general de Naciones Unidas ni para el relevo del comisionado ni para la formación de una mesa técnica para solucionar los problemas ingerentes que estaban ocurriendo en esos momentos. Algunos analistas políticos señalaron que la CICIG tiene luces y sombras en su desempeño en el país pero que cometió errores estratégicos porque su función es, de acuerdo con el convenio, una eminente investigativa y legal pero que al agregarle el ingrediente político como un objeto de corto y mediano plazo se perdió en su propio quehacer diario y no midió las consecuencias de sus actos ni los efectos que se producirían al pretender manejar e imponer una agenda política. Ayer, durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura el mandatario reiteró su postura respecto a este ente internacional. Vulneraron el Estado de Derecho en Guatemala pero lo más delicado quisieron intervenir en los asuntos nacionales bajo la máscara de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hago este recordatorio para decirle a todos los guatemaltecos que no debemos permitir que eso suceda nunca más. Este tipo de experimentos, porque eso fue la SISI, un experimento a nivel mundial, ese tipo de experimentos no debemos permitirlos nunca más en nuestro país. Estos experimentos que se convierten en amenaza para la soberanía y la dignidad de un pueblo. Guatemala cuenta con instituciones que deben ser fuertes, sólidas y capaces para construir una gran nación. Debemos apostarle a nuestras instituciones. Y todavía hago una pregunta más. ¿En cuánto tiempo se iban a trasladar las capacidades? 12 años no son suficientes. Si por cuatro años de gobierno se le hacen todo tipo de reproches al presidente, tuvieron tres gobiernos, 12 años, para trasladar capacidades. Y si no lo hicieron, otro fracaso más. Es evidente, sencillo. No se necesitan más de dos dedos de frente. Guatemala cuenta con instituciones que deben ser fuertes, sólidas y capaces para construir una gran nación. La confianza debe estar depositada en nuestras autoridades y en nuestra institucionalidad, porque así radica la verdadera democracia. Mientras un grupo elaboró un mural en donde funcionó la comisión, otro grupo prepara una actividad frente a la sede ubicada en la zona 14 para manifestar su satisfacción por el fin del mandato. La CICIC nació mediante un acuerdo firmado el 12 de diciembre del 2006 entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto del 2007, con el objetivo. Estamos de regreso a la noticia y gracias por acompañarnos. En cuestión de menos de una hora, tres motociclistas sufrieron accidentes de consideración que fue necesario el traslado de las personas a centros asistenciales. En Villanueva, uno de ellos fue arrollado y en la zona 13, dos colisionaron. Esta mañana se informó sobre un incidente a primeras horas en donde un vehículo liviano atropelló a un motorista en la cuarta calle y cuarta avenida de la zona 1 de Villanueva. Agentes de la PNC regularon el tránsito en el área. Mientras tanto, frente a las instalaciones de Conred, se reportaban dos motociclistas lesionados tras ser arrollados. Dos motoristas que se conducían sobre la avenida Incapié fueron embestidos por un vehículo particular que tras el accidente ingresó a la Conred, pues fue frente a la institución que se registró el percance. En la cinta asfáltica quedaron los dos hombres a un costado de ellos la motocicleta que conducían. Según Curiosos, la culpa fue de los motociclistas quienes conducían a excesiva velocidad y en contra de la vía. Venían rebasando a una excesiva velocidad. ¿Los motoristas venían? Sí, los motoristas tenían rebasando a excesiva velocidad y aquí es una vía para allá. Entonces, de verdad, ellos tuvieron la culpa, más sin embargo, se metió y no paró el que los tiró. Se metió acá. Ellos venían para acá, pero la vía está para allá, entonces los que tuvieron la culpa son ellos. Más sin embargo, la persona, la persona que tenía que haber parado y auxiliarlos, se metió acá y no los atendió. Es el único problema. Él iba a virar para acá, pero como ellos venían en contra de la vía, entonces él, ni modo, mire la cola que hay, él no se dio cuenta, pero él tenía que parar y venir para acá. Lo fuerte del impacto dejó a ambos motoristas con heridas de consideración, por lo que personeros de Conred estuvieron atentos para prestarle los primeros auxilios. Pero sí, vale la pena que se tomen las precauciones. Son constantes las acciones. Posteriormente, llegaron socorristas de bomberos municipales, quienes trasladaron a los heridos a la emergencia de un centro asistencial. El estado de salud del conductor responsable se desconoce, pero se pudo observar el golpe en el lado del conductor. Cabe mencionar que las bolsas de aire del vehículo en cuestión se activaron, lo que hace pensar que los golpes que recibió el piloto fueron leves. Estamos de regreso en Noticiete con una noticia de las maravillas de la naturaleza. Escuchen ustedes, de nuevo brota el río San Simón. Con gratas sorpresas se llevaron los vecinos que usan esta fuente del vital líquido en el río San Simón. Esta mañana tuvieron una agradable noticia al ver que nuevamente el río brotara tras sufrir sequía por la canícula prolongada que estaba afectando a todo el país. Algunos vecinos comentaron, Dios es inmensamente maravilloso, Dios es grande, Dios nuestro río San Simón aparece después de muchos meses que se había secado. Información que diéramos a conocer cuando el río estaba totalmente seco, cuando turistas extranjeros visitan el área. De esta manera le vamos a conocer a través de Noticiete que rebrota el río San Simón en Chisec. Una buena noticia, sin duda. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!